Vamos a saludar de nuevo a la banda de los Estados Unidos para el guapo, el chango y el fierro y organización Killers que, pues bueno, le estamos mandando la transmisión oficial de este programa. Así que, seguimos adelante con buena música, otro tema de estreno, Boricua, lo nuevecito de Grupo Jujuy. Vamos a hacer la música para toda la gente que nos acompañe ya. ¡Súbele papá! ¡Pero que se siente el sabor, Boricua! ¡Que se siente el sabor! ¡Sa, sa, sa! ¡Ándale! ¡Dale, marito! ¡Que suenen los gallitos! ¡En el cielo andamos! ¡En las nubes volamos! ¡Hoy nos reportamos! ¡Inquietos! ¡Hupa, hupa! ¡Egua, cruz! ¡El abuelo Tachueli Cachi! ¡Vamos a ver! ¡Alejandro Viquepo! ¡Alejandro Viquepo! ¡El sonido de bala! ¡El señor de chiflidito! ¡Ay, la bosa! ¡Dale! ¡El cumplea la banda! ¡El cumplea la banda! ¡El cumplea la banda! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Y en New Jersey! ¡Casi! 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 ¡Y en Casi Guapo! ¡Qué pa' jubes! ¡Vamos a ir ya! ¡Ándale! ¡Rigo Amistad! ¡Lalo! ¡Club del montón! ¡Mi compañero! ¡Y regresamos! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Se liga! ¡Aplaudan! ¡Oh, huy! ¡Oh, huy! ¡Oh, huy! ¡Oh, huy! ¡Se llama la cumbia de la chispita! ¡Dale guitarra! ¡Dale guitarra, Rigo! ¡Al, al, al, al! ¡Salón Caribe! ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Qué bonita cumbia! ¡Baila! Desde Calco venimos ¡Tardamos para hallártenlo! ¡Recuerda que contigo vamos a estar! ¡Todos los Lankers mis compañeros! ¡Mami! ¡Los! ¡Fallos! ¡Échale su pollazo! ¡Pero! ¡Para bingo loco Bobby! ¡Mario! ¡Ándale yo! ¡Cantichos! ¡A-N-C! 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 ¡La Perro Banda! ¡Todos los Lankers! ¡Ya estamos pasando lista! ¡Bertín Rocha! ¡Dale bonito! ¡El famoso Márquez! ¡Ay! ¡Pura cumbia amatura! ¡Baila, goza! ¡Ay, la goza! ¡Baila y goza! ¡Oye, dice! ¡A-N-C! 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 ¡Esto es para que lo vayan! ¡Eh! ¡Y a-N-C! ¡A-N-C! ¡A-N-C! ¡Y su amor! ¡Pareces perrito con hueso! ¡Vamos a goza! ¡Y regresamos! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Eres que nunca! ¡Sí, señor! ¡A-N-C! 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 ¡Roma! ¡Cóntalo! ¡Dale bonito compadre! ¡Chúpele, chúpele! ¡Pipi! ¡A-N-C! ¡Toda la bandera! ¡Woo! ¡Dale más guitarra boricua! ¡Dale más guitarra! ¡Y su amor! ¡La güera flore! ¡Llegó el Cibosquí! ¡La mayalla mayor! ¡Rigo amistado y siempre con la... ¡Perrubanda! ¡Toda la banda de la rueda! ¡Ándale! ¡Ya están listos, Rigo! ¡Ya están listos, Rigo! ¡Sabor! ¡Ándale! ¡En tu celular! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡El famoso en Piqui! ¡Dios arriba y yo abajo! ¡Él me cuida y yo trabajo! ¡Toda la banda! ¡Deste calco! ¡Esta es una perrobandota bien perrona! ¡Blanquen! ¡Esta es Blanquen! ¡Échale su poder, perro! ¡Pero de tu barco! ¡Allá mucho! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Rigo amistad! ¡Una dinastía morrón! ¡Ándale! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno, güey!